capos pues se llevan el resultado sin embargo aquí están máscaras rotas como pocas veces llegamos a ver a los capos está lanzado el reto por las máscaras pariente mira estamos preparados para las máscaras jaulas extremas lucha libre a nosotros nos gusta rompernos la madre ya lo vieron como a pura sangre aquí la raza de la renesa está viendo de que estamos hechos los del rancho campo del norte campo del sur y pistolero negro pariente los mexicanos están en la mira quieren retos por las máscaras en jaula estamos puestos y sabe que no nos bajamos fuerza guerrera nueva generación te metiste te metiste con mi tapa ahora vas a pagar las consecuencias cabrón que no primo así es esta noche la de la mesa se dieron cuenta que los dueños del corral somos los capos los del rancho piden una lucha de máscaras nada más que se venga la de jaulas y si el promotor quiere aquí vamos a estar porque no somos más pies a que esos cabrones no solamente se van en con esta situación también en ardeciendo al público de la arena en esa público bastante bastante complicado pariente a mí me vale madre si me quiere la gran esa o no me quiera ganar esa me vale madre lo que quiero es romperle su madre a los putos de los mexicanos a ver si muchos juegos aquí estamos aquí estamos los del rancho para ver si como hablan calzan cabrón ya te la sabes en el cerro los toros braman en el rancho los gallos cantan y en el rin los del rancho manda así era no más pariente y vámonos ya nos vieron pariente